Hola mis queridos amigos de YouTube, hoy les traigo un nuevo video de probando materiales de arte y hoy tocó probando los accesorios de Prismacolor. Este es un set que yo quería hace mucho tiempo, vienen 7 accesorios muy importantes al momento de pintar y te facilitará mucho más las cosas. Este producto tú lo puedes conseguir por Amazon a un precio muy accesible, te dejaré el link en la descripción del video por si quieres ir a revisarlo. Ahora sí, vamos con el unboxing. Bueno, aquí podemos ver cómo tengo este set totalmente cerrado. Por atrás, bueno, igual lo muestro porque por algo a veces quieren verlo, pero no dice nada importante realmente. Y bueno, vamos a abrirlo. Listo, y vamos con el primer accesorio que es un extensor. De verdad, yo personalmente me moría por tener uno de estos. Siempre lo veía en fotos, algunos artistas lo utilizan. Y bueno, en sí sirve para cuando un lápiz de color, un lápiz, lo que sea que tengas, se te gasta al punto de que ya no lo puedas sostener. El extensor te ayudará a poder manipular mejor el lápiz. Vamos con el segundo accesorio, un sacapuntas común y corriente. No tiene nada de interesante, pero lo que sí me interesa siempre en un sacapunta es que saque bien la punta, o sea, que la saque súper fina. Entonces, eso es lo que voy a probar ahora. Y bueno, yo realmente disfruto sacar punta los lápices de colores. Y como pueden ver, saca muy bien la punta, muy fina. Eso me gustó mucho de este sacapuntas. A diferencia de otros que no sacan tan finas las puntas. El sacapuntas no dice por ningún lado Prismacolor, es un sacapuntas normal. Tercer accesorio, un borrador moldeable. Este es otro accesorio que también me hacía mucha ilusión tener porque nunca había tenido un borrador moldeable. Y a mí me encantan, me encantan de verdad mucho los borradores al punto de que yo tengo una colección completa de borradores. Entonces, uno más a la colección de mis borradores. Bueno, este borrador en sí es, bueno, moldeable, maleable, le pueden decir también. Y simplemente tú lo puedes moldear a la forma que quieras. Para utilizarlo en diferentes, no sé, técnicas o en algo específico que quieras como cambiar en tu dibujo. Ahí estoy probando cómo, o sea, que también borra. La verdad, borra muy bien. Pero en sí lo que he visto es que, bueno, si le das cualquier forma que quieras, bueno, puedes ir al punto de hacerlo súper fino para borrar espacios muy finos. Pero la verdad, no me sirvió tanto para eso. Por eso prefiero más bien los otros borradores tipo lápiz, que esos sí borran en espacios súper pequeños. Quise probarlo también qué tal borra con los lápices de colores, específicamente con estos Prismacolor, ya que es de la misma marca. Y puedo decir también que no es como que, wow, borra totalmente el lápiz de color, porque, bueno, también son lápices Prismacolor que pintan muy bien, pero sí quita algo de color como que puedas corregir. Bueno, más adelante utilicé el borrador para un retrato que me tocaba hacer en donde tenía que corregir un espacio y volverlo a pintar. Y fue ahí donde utilicé el borrador moldeable para corregir un área más o menos grande. También me sirvió como para cuando tienes exceso de lápiz, o sea, muy marcada la línea de lápiz y no quieres que se note esa línea después de pintarla, porque personalmente a mí no me gusta que se vea la línea de lápiz. Entonces este borrador sirve muy bien para retirar cuando has asentado mucho el lápiz. Bueno, aquí sí me voló la cabeza para lo que utilizo siempre este borrador moldeable, porque es como una especie de plastilina, chicle. Entonces, cuando tú estás pintando, a veces hay exceso de lápiz de color o del grafito que a veces te sabe manchar el dibujo y te lo arruina totalmente, que hasta incluso tienes miedo de borrar con un borrador de goma normal porque te mancha. Pero este borrador no, porque simplemente das como toquecitos, golpecitos, que toman ese exceso, esos restos de lápiz de color, grafito, carboncillo, lo que sea, te lo quita totalmente. El siguiente accesorio es un borrador de goma, una vez más común y corriente. Este sí no tiene nada de interesante. Es como un borrador que todos hemos tenido. Un borrador escolar normal. Igual quise probar que tan bien borra y de verdad borra súper bien. Y bueno, puedo decir que tampoco es como que mancha mucho porque el problema de estos borradores es que a veces saben manchar. Pero este no me manchó para nada. Y bueno, como en este caso está nuevo, la puntita del borrador me sirvió muy bien para borrar espacios pequeños. Una vez más, también quise probar lo que tan bien borra el lápiz de color. Ahí lo puse a prueba a ver qué tal. Y me gustó como borra. Me gustó mucho como borra. Borra mucho tanto como el borrador moldeable también. Entonces, por ese lado está súper chévere. Siguiente accesorio es un... Creo que es un lápiz grafito. De verdad, no estoy muy informada de exactamente qué es. Pero tiene como una apariencia y raya como un lápiz grafito muy fuerte. No sé, por ejemplo, un 6B o algo así. Bueno, ahí cometí un error de quitar la punta arriba de la libreta y me manché totalmente. Disculpen por eso. Pero bueno, quise también probarlo a ver qué tal pinta. Y wow, pinta muy, como se dice, muy intenso. Muy bien. Me gustó mucho como raya. Pero es como un lápiz grafito normal. Llegamos casi al final y este es un blender. Aplausos, por favor. Este es uno de mis favoritos. Al día de hoy ya está casi acabado este blender. Es lo más necesario para todo artista que pinta lápiz de color. Entonces, básicamente, este blender sirve para combinar muy bien los colores. Lo que sucede es que cuando tú quieres difuminar, combinar esa transición de un color a otro, por lo general a veces o gastas mucho lápiz de color o utilizas mucho el blanco cuando quieres quitarle esa textura a este lápiz de color. Entonces, el blender lo que hace es como acentuar ese trazado que haces que a veces no quieres que se te vea la textura y también combina muy bien los colores unos con otros. Esta era la primera vez que la utilizaba y de verdad también, wow, me voló la cabeza. Me encantó porque como decía anteriormente es a veces que por el papel que utilizas te queda como esa textura de lo que pintas. Entonces, a veces no nos gusta eso y simplemente lo tratamos de quitar con más lápiz de color, asentar más, lo cual te hará gastar más el lápiz de color o con blanco, pero eso hace que se te gaste mucho el blanco. En cambio aquí con el blender, no. Todo queda perfecto. Y eso me encantó. Y el último accesorio es otro blender, creo. O sea, creo que este es como otro tipo de blender, como más tipo marcador. Tiene, por un lado, una punta biselada muy gruesa. Supongo que es bueno para cubrir áreas muy grandes. Ahí, bueno, ahí lo estoy utilizando sobre un dibujito que hice súper rápido de girasol. Pero bueno, yo me di cuenta de que era como aceitoso, como grasoso, como pueden ver ahí en el video. Y a primera impresión no me gustó porque dije, esto parece como aceite, como cuando estamos comiendo y caen unas gotitas de aceite sobre la hoja y se nos arruina el dibujo. Pero no, no es así. O sea, puede dar esa impresión en un principio, pero después no, se quita eso. Tiene, por otro lado, otra punta que es mucho más finita. Entonces yo dije, bueno, vamos a probarlo sobre otro dibujo que yo ya había hecho, uno más elaborado, que también está pintado con los Pismacolor. Y bueno, lo quise probar sobre este dibujo y es ahí donde me pude dar cuenta un poco más la función de este blender. Lo que hace es como diluir un poco el lápiz de color. No sé si pueda usar ese término. Pero bueno, sabemos que los Pismacolor son como aceitosos. Entonces este blender lo que tiene es como un líquido tipo aceitito que hace que los colores se diluyan entre sí para que se puedan combinar mejor. Entonces, por ese lado, me gustó mucho este blender. En este retrato, utilicé el blender para todo el fondo, ya que era un área súper amplia y no quería gastar tanto los lápices de colores de tonos morados. Entonces utilicé el blender para que se fueran combinando entre todos. Y bien, amigos, estos fueron los 7 accesorios de este kit de Pismacolor. La verdad, yo recomiendo al 100% que lo tengan porque te ayudará mucho a dejar un mejor acabado en tus dibujos. Y llegamos al final. No se olviden de seguirme en mi Instagram, darle like a este video y suscribirte. Adiós.